Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas una noticia sorprendente sobre Leo Messi y el último capítulo de las elecciones al FC Barcelona con la puerta de por medio que dejó a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuál es uno de los objetivos para el próximo mercado de verano en el FC Barcelona. Según la información que nos ha llegado, el Barcelona está interesado en fichar a un mediocampista de primera categoría para reforzar su zona de volantes y dar un salto de calidad en comparación a la actual temporada. Y el nombre que está ganando mucha más fuerza en las últimas horas es el de Tomás Soucek. El mediocampista checo es una pieza relevante dentro del West Ham United, actual revelación de la temporada en la Premier League y uno de los mediocampistas más destacados en la primera división inglesa. Soucek ha anotado 8 goles y no ha dado asistencias en 26 partidos disputados. Es el máximo goleador de West Ham United en esta temporada y se ha convertido en la revelación de la campaña junto a Declan Rice en la zona de volantes de David Moyes. Por esa razón, el FC Barcelona está interesado en hacerse con sus servicios en el próximo mercado de fichajes de verano y convertirlo en una de sus incorporaciones estrella. Uno de los candidatos a la presidencia del club lo tiene como opción para dicha demarcación por encima de Jorginho Wijnaldum. Pese a que este último termina contrato con el Liverpool en el verano y sería un fichaje gratis más que interesante. El Checo es un mediocampista defensivo que destaca por sus cualidades defensivas y capacidad para llegar al área rival. Registro con el que se ha convertido en el goleador del equipo y una pieza insustituible en el sistema de David Moyes. Es un perfil que no tiene el conjunto blaugrán en su plantilla actual y que le puede sumar muchos registros al equipo junto a nombres como Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Frenkie de Jong o Pedri. El problema sería su precio de mercado en estos momentos, pero aquí dejamos el interés del Barcelona en Tomás Sosek. Vamos a hablar ahora de otro objetivo del Barcelona, en este caso un excanterano culé, Adama Traoré. Y es que está atento a si baja el precio del Internacional Español. Esta temporada su rendimiento ha decaído bastante, como el de su equipo. No obstante, Adama Traoré apenas suma un gol en 30 partidos con el Wolverhampton Wanderers a sus 25 años. De forma que la escuadra inglesa, que además quiere equilibrar de nuevo sus cuentas, podría ponerlo en el mercado. En Inglaterra, concretamente en el Daily Mail, hablan de un precio de 81 millones de euros que pedían el pasado verano por él. Una suma que en vista de lo acontecido estos meses se verá sustancialmente rebajado en unos 30 millones de euros. De manera que podría rondar el traspaso unos 50, cantidad que sigue siendo elevada. Cuenta el citado tabloide además, que el delantero ya fue pretendido por el Barcelona, donde se formó hace algunos meses. Aún y así, siendo una cantidad alta para las arcas culés y también se recuerda el interés del Manchester City en el pasado, ya que Pep Guardiola también lo conoce. Por todo ello, aparece de nuevo este veloz y potente extremo en el mercado. Una vez más, un objetivo más que interesante para cualquier escuadra que lo pretenda. No así asequible, pero que nos da una idea de lo que nos espera en las siguientes semanas. Por tanto, podría rebajarse sustancialmente el precio de Adama Traoré. Vamos a hablar ahora del último debate que tuvo lugar ayer noche y es que hubo alta tensión entre los tres candidatos a la presidencia. El domingo 7 de marzo son las elecciones, por lo que este sábado los socios del conjunto azulgrana viven su particular jornada de reflexión antes de decidir en las urnas quién será el nuevo mandatario del equipo de la ciudad condal. Conscientes de ello, los tres candidatos a dirigir el club, John Laporta, Víctor Fon y Tony Freysa, se citaron este viernes en el último debate de una campaña electoral áspera y marcada por los intentos de minar al adversario más que de ensalzar los proyectos propios. El cara-cara final entre los tres no fue diferente y los futuribles a la presidencia se dedicaron a atacar de diferentes formas a sus rivales para tratar de rascar los últimos votos. Debemos cambiar el modelo de gestión de este club y dejar que los que saben tomen decisiones y dejar de lado el modelo del macho alfa. Comenzó Víctor Fon en referencia a Joan Laporta, gran favorito de cara a los comicios. El que fuera presidente culé entre el año 2003 y el 2010 no se quedó callado y dijo nuestro proyecto se basa en la credibilidad, liderazgo y determinación. El Barça no se puede permitir gestores presuntuosos sin credibilidad como tú. Le atizó Laporta a Víctor Fon y es que Laporta fue el punching ball de los otros dos candidatos pues Freysa le atacó recordando su salida de la entidad en 2010 y dijo el endeudamiento era mayor que la facturación como ahora recordó Toni Laporta antes de que ambas partes se tildaran de mentirosos la una a la otra. Otro de los temas que más crispación generó fue el del entrenador con las figuras de Ronald Koeman y Xavi Hernández siendo protagonistas. Aquí Freysa pasó las facturas a Fon y le recordó sus palabras sobre el actual técnico neerlandés del Barça y dijo usted dijo en su momento que Koeman era un parche, apuntó Freysa, que siempre ha abogado por la continuidad del héroe de Wembley. La hemeroteca castigó ahí a un Víctor Fon incapaz de replicar. Entre golpe y golpe el debate se fue consumiendo y llegó a un final que seguramente dejó a los socios indecisos con las mismas dudas que al inicio. Ahora solo queda que hablen en las urnas, por tanto alta tensión en el debate final entre los tres precandidatos. Vamos ahora a hablar ya para finalizar de Leo Messi. Y es que la cantidad de cosas generadas por el argentino van mucho más allá del fútbol ya que el jugador es un ídolo dentro y fuera de las canchas y es capaz de generar timidez hasta en otros futbolistas. Esto mismo fue lo que le sucedió a Matías Suárez, actual jugador de River Plate de Argentina, quien en su momento sintió vergüenza de pedirle una foto al astro de Rosario. Así lo ha contado el mismo Suárez en una entrevista concedida a la nación, en la que el futbolista recordó la primera vez que se cruzó con Messi. A propósito de ello, el mismo comentó ¿Sabes la gente que habrá conocido a Leo Messi? ¿Habrán pasado millones? Esa vez en Suiza fuimos a ver a Lucas Biglia con la familia en un amistoso contra Portugal. Pasamos por el hotel, estaba Leo, bajó y me saqué la foto, me daba vergüenza tenerlo ahí, es impresionante lo que genera, impone algo muy fuerte, fui y me la saqué y ni hablé, no quería jorobarlo, sé cómo es y la vida que lleva. A pesar de ser compatriotas y de ser en ese momento posibles compañeros de selección en un futuro, Matías Suárez no escondió su admiración por Messi, así como el gran sentimiento de intimidación que el mismo produce. Años más tarde, la vida le daría al delantero de River Plate la dicha de jugar con el Rosarino en el combinado albiceleste, uniéndolos más allá de una desapercibida foto. Matías Suárez vio como su sueño de jugar con Lionel Messi se cumplía en el año 2019, cuando Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina de fútbol, los convocó a ambos para la Copa América de Brasil de ese año. Meses antes, ambos futbolistas ya habían coincidido en la gira que el combinado sudamericano tuvo por Marruecos y por España. Por tanto chicos, aquí dejamos esta curiosa noticia sobre Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!